tengan todos muy buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que usted va a ver el vídeo pues ahí está solamente eso no sé qué palabras que usted tiene ahí para yo tengo muchísimas palabras alusivas verdad el día de ahora antes de todo darle la bienvenida a todos nuestros lindos suscriptores que están siempre ahí al 100 con nosotros los que están al 50 los que están al 25 para todos saluditos sean bienvenidos gracias por estar acá y qué pasa que ahora les traemos hay una gran sorpresa eso sí yo creo que esta sorpresa les va a gustar a todas las personas y el que diga que no es porque realmente como dijo la canción entonces qué creen vamos a pasar el primer miren si ustedes ven me quedé sin ningún integrante ahora solo nosotros vamos a hacerlo bueno el detrás de cámara y mi persona no más integrante pero ahora les presento una manada de integrantes que me van a estar acompañando por no sé por cuántos días verdad porque la mera verdad como siempre lo he dicho el integrante está acá hasta que la gana maledad y cuando ya la gana ya no le dio pues se largó y como dijo la canción y se marchó entonces pues que pasa el primer integrante el hombre el hombre más viejo que nada por si este es uno de los más viejos desde los antiguos ya por si te me acuerdo Javiercito que vienes teloncitos está su pelito vienes pero ahí está yo soy Javier y me gusta que me digan Javier y mi hobby no como hacía y mi hobby dijo son las novelas y es que así está el chiquitillo entonces como más vieja la siguiente creo es Yesenia ya la reconoce ya está vieja de veras buenos días gente buenas noches bueno buenas pues sí verdad buenas las tencas estamos esperando un tiempo para jubilarla también yo creo que ustedes todo lo tienen buenísimo oye chicas yo creo que todo lo tienen completo y todo está excelente esta señora llegó a vieja y todavía no se le quitan las como pues si es que miren el cuerpo se envejece pero el espíritu y el alma eso sí el corazón hecho pedazos pérale eso sí me gusta y como dijo la alabanza verdad que el corazón no tiene que estar triste no pues claro que siempre la cara nos va a turrar mucha pero el espíritu lo vamos a tener al 100 así es no así tiene que ser la fruta llega un momento que se va echurrando ya de pero el sabor de viejita lo contiene pero si usted hace otras cosas adicionales de esa fruta que sea echurrada lo contiene le saben riquísima entonces pues así va a ser y dicen que también como en los huesitos está el sabor también bueno bueno entonces ahora seguimos ahora me toca me toca yo con el siguiente creo que vamos de viejo a viejo creo que la que sigue es la hermana sonia con los otros no ella no está vieja está sabrosa le estamos dando a conocer los que aún siguen con nosotros buenos días mis queridos suscriptores y suscritoras buenos días me van a pasar a disculpar todas las personas ahí que ven los videos pero la verdad yo me siento más nervioso que nunca es verdad lo que pasa que tengo tres días de goma iba a ustedes nada ese es el problema apenas inicia ahora que se levanta no ay vieron que ahorita si los nervios lo matan los están matando los están traicionando y ahora a señas vamos a hablar a señas que pasa otro viejo sigamos sigamos con nuestra presentación pero no va a pasar otra vieja no va vieja si otra vieja otra de las viejas otra vieja no ella no está vieja ella está en plena juventud ahorita si por eso eso ya no es viejo eso es bicho si es bicho eso está joven no pero es de las que continúa siendo integrantes de nosotros así es la cosa no está bueno y fíjense que este hay bastantes que han habido fieles ahí están al pie de la letra y por ellos estamos también nosotros aquí al pie del cañón porque hay muchos que desde que yo entré ya estaban y uno que creo que desde el principio quizás no sé si Miguel se refiere a los integrantes o a los suscriptores más que todos los integrantes pero los suscriptores también ellos van creciendo más para arriba poco a poco van ajá caritas nuevas nombres nuevos que vemos ahí gracias de la porra si por estar ahí con los otros les agradezco mucho claro y ahora sí que pasa la desgraciada bueno también no pero falta el otro desgraciado no yo soy la desgraciado y venga el desgraciado venga el desgraciado falta, falta otro sí, 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 sí música mucha aquí no me van a caer todos en la pantalla se ha hecho pregunta a Francisco ¿cuál apodo le gusta más? ¿a usted? no, entre el niño Lidia o la gatona o sea que una muchacha mandaba decir eso ¿por qué? sí, fue nombrado como niña Lidia pero nosotros últimamente no sé dónde yo saqué la palabra gatona y ya no, él le quedaba por el postil la gatona porque son el lagartona todos estos muchachos me están poniendo nerviosos ustedes ahí la verdad es que sí no, miren no sé mucho pero hablando las cabales yo he acostado así pero yo sí estoy nerviosa también no sé por qué no sé por qué yo no siento yo no siento quizás nervios sino que al final es felicidad es algo bonito quizás la alegría que no siente ayudarle porque ya no aguanta a la emoción que tenemos amocita y está bastante al lado no, es que lo que pasa que yo era yo voy a pasar por esto y esto es duro es duro no, hombre es que duro va a ser es el duro blandito duro suavecito no, porque seguimos es la emoción más bonita quizás la noticia mejor que hoy en día traemos mira qué bonito la presentación de nuestro grupo claro nunca lo habíamos hecho de esta manera y también este decirle verdad que como lo dijimos en el video anterior se nos fue una integrante pero venimos con dos ganamos nuevo reemplazo porque digamos si se le va a hacer falta a una persona le trajimos doble o sea no van a extrañar a nadie pues porque viene porque digamos el estallo que había y lo van a cumplir dos personas así que traemos dos chicas bueno se preguntarán y Rebe qué pasó Rebe va a seguir con nosotros claro pero ahorita me pide un permiso porque anda haciendo otra cosa un estudio que tenía ella se va a incorporar en los siguientes videos entonces prácticamente por eso les digo ha sido nomás la salida de una persona y pues por eso nosotros nos rebuscamos ahí creo que Mauda decenas y personas pues anduvimos ahí verdad por ver y que decirle a papá pues esta muchacha de que me las obsequiar ahí por ratito y que iban a estar bien cuidadas y eso es lo que nosotros nos hemos comprometido con Yesenia Yesenia para estar le voy a la laborea y este váyase otra vez no yo estaba haciendo algo bien importante una obra de ay con grandes me la ponen dígase que la tina me estaba diciendo que yo tengo hoyo chiquito y le dije yo si le dije yo es que a mis cosas grandes no me gustan a ver cosas grandes o más grandes pero hoy si le va a hacer un hoyo grande va no todo lo que dijo es cierto fuimos miren eso no estaba fácil una anécdota así rapidito no estaba fácil llegamos hablamos esa gente tiene visita más que el santo papa quizás porque ahí estaba yendo de visitas en esa casa dios mío nosotros esperan nadie se iba entonces ya hablamos con una de las chicas y le comentamos a lo que íbamos nos tuvimos que alejar un poquito y empezamos a hablar con el papá pero yo nunca había visto un papá así de escrito pero miren lo bueno es que tenemos el permiso de papá y mamá que ellas anden acá con nosotros así que por eso no hay problema que nosotros vayamos a decir que el papá no sabe que la mamá no sabe no que hagamos las cosas escondidas entonces y yo creo que sin nada más que hablar vamos a pasar a la primera ¿quién creen ustedes que pasamos? ¿a la mayor o la menor? ¿la más mayor o la más menor? otra que a mí me enorgullece ¿saben qué es? no sé yo creo que solo a mí me ha pasado verdad como canal que he tenido la suerte el orgullo de tener a tres en tres veces a tres hermanitas ¿sí? no cuatro porque miren primero estuvo pati con sandrita estuvo adelaida con con la hermanita con ¿cómo se llamaba? con la melisa estuvo sofi con con rebeca y ahora vienen otras dos hermanitas así es que yo creo que se merecen un aplauso todas las especialidad yo no sé qué es lo que lo que tenemos va que siempre vienen a dar dos hermanitas y pues y si ellas se hacen huesos viejos acá pues a lo mejor más delante tres hermanitas de ella y así por avanzar va a dar reproducción y todo bueno entonces yo creo que ya ustedes quieren saber quieren ver de qué se trata todo esto Tina le pedimos el favor que pues nos haga el honor a las dos de un solo ajá a las dos es para que no se sientan tan celosas tan desechatadas como pueden ver tenemos dos chicas muy lindas muy lindas por cierto claro que sí ustedes las verán así pequeñitas pero acá la muchacha es más mayor que la que tenemos atrás como la vio así es si entonces yo creo que acerca un poquitito es obvio que ahorita ellas van a tener pena y me contarán verdad se acuerdan como era mauda como era rebe bueno rebe como que quiere y no quiere todavía nos está costando nos está costando pero con mauda pues de un solo fue así se dio el avance va entonces yo creo que le preguntamos acá su nombre para comenzar nombre Vilma Beatriz Vilma Beatriz ya oyeron vamos a preguntarle que dos años si se puede tengo 15 15 años dicen ya ven que más que más le preguntamos como le gustaría que le llamáramos como como grupo cual nombre cual nombre de los dos como un favorito como un favorito como más le gusta que le digan como Vilma 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 entonces pasamos a la siguiente ajá y el nombre suyo me llamo Sofía Vanessa Sofía Vanessa Sofía Vanessa y para polvo de su suerte se fue una Sofía y viene otra otra como por eso dijimos nosotros no va a haber nada que extrañar porque se fue una Sofía y viene otra viene otra Sofía esperamos de que que tenga el mismo que tenga el mismo la misma chispa y la misma conexión cuando Sofía andaba en su luna también y agarramos unos ratitos que andaba de malo eso me lo dejo un lado eso no lo toque usted y usted como le va a gustar que le digan los suscriptores Vanne 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 por lo menos ahí vamos a cambiar pero igual si usted le quiere decir Sofía pues vamos a comprender y entender ahí va a ser opción pero pues ella dice vale yo creo que a ver nosotros si le adaptamos ese nombre vale prácticamente nos vamos a tener que adaptar porque no estábamos o sea no se ve igual con Francisco él todo el mundo le hacía Javi y nosotros nos acostumbramos porque si no ellos dos se iban a estructurar ya teníamos un Javi y viniendo otro nos iba a costar mucho entonces por eso Francisco y para identificar este bonito con el guapo tenía que cambiar y así las hemos tenido que adaptar porque si fue anteriormente teníamos allí dos carlas les topamos con dos carlas entonces a una le dijimos pati y a la otra para no estar allí que le hablábamos a uno y le respondían las dos entonces uno se acomoda entonces pues allí está digo lo baño ya sí sí 14 años son hermanas oigan bien 15 y 14 próximamente dijo acá el día ya cumplir 15 va ¿cuándo? 22 de marzo ah el 22 de marzo ella cumple sus 15 años sus 15 años ¿y usted? sí yo le acuerdo ¿se acuerdan de ustedes? ¿de quién es de enero? de enero en enero cumple 16 en enero cumple 16 ya ven de que pues otra chaparra que viene al canal entonces pero a los chaparros creo que al final no tienen nada que ver al carisma que cada uno y ¿saben qué es lo mejor? como hablábamos con Daisy ellas nunca han estado en canales ni mucho menos son niñas humildes como se los explicamos con Daisy muy humildes por cierto fuimos a su casa nos expresaron ellas mismas que nunca han salido de casa no conocen ni cara sucia que uno va y viene porque ha sido es una familia si bien es una familia con muchos niños de por medio muchos niños y acuérdense que cuando hay niños en abundancia hay mucha escasez entonces al final eso viene a recargarse en en todo lo que incluye un núcleo familiar ellas dijeron nosotros no conocemos ni cara sucia cuando uno el niño más chiquito vamos a cara sucia se lo lleva pero en este caso con ellas ha sido diferente por la situación de la familia grande acuérdense que a veces tenemos un poco pobre el cerebro y no pensamos en que al haber una familia muy grande lo que sufren obviamente son los hijos y en este caso con ellas nunca han andado en un canal nunca entonces ustedes tienen que tener un poquito de paciencia con ellas y a ellas les hemos dicho que poco a poco se van a ir adaptando porque claro la pena los nervios y todo a uno lo atacan uno que ha sido viejo que ella viene ahora ellas que son niñas y que empiezan a expresarse a la cámara va a ser un poquito más difícil pero yo les aseguro que en un mes esas niñas van a estar que no se reconoce cuando entraron al tiempo que van a evolucionar porque de eso si nos vamos a encargar que ellas le den con todo y que no le tengan pena al teléfono prácticamente al teléfono y luego pues ya cuando ustedes lo van a ver ustedes ni se acuerdan este video ustedes van a ir viendo el crecimiento de ellas porque así va a ser eso tenganlo por seguir claro que sí entonces nosotros continuamos dejamos este video acá muchísimas gracias y a todos los que van a ver el video sea por curiosidad sea por que de granmente su dedito su dedito su dedito su dedito su comentario suscríbase con nosotros y para más curiosidad siga con nosotros no se pierda ni uno porque esto apenas y comienza así que besitos para todos saludos bendiciones